El momento de la compra de un instrumento es un paso muy importante y qué mejor que hacerlo con una guía que te ayude a saber tu proceso de preselección de esos instrumentos que vas a solicitar para probar. Mi nombre es Katherine Rivas, quédate conmigo que te voy a compartir 5 cosas a tomar en cuenta para el momento de preselección de tu instrumento ideal. Lo número 1 a tomar en cuenta es el presupuesto destinado, ya que existe una gran variedad de marcas, de niveles, así como de precios. Lo segundo a tomar en cuenta es la apertura y tamaño del plato de la boquilla, porque existen los que son más redondos, más cuadrados, más ovalados y depende de eso la cantidad de aire que tenemos como alcance al momento de tocar. Lo siguiente a tomar en cuenta es el sistema de construcción de nuestras llaves. Puede ser en línea, donde viene la llave de sol alineada al resto de las llaves del instrumento o el sistema hacia afuera o el offset. Lo que nos ayuda a esto es en la comodidad de cómo colocamos nuestra mano al momento de ejecutar. Lo cuarto a tomar en cuenta es el pie, si lo queremos pie de sí o pie de do. El consejo número 5, el peso del instrumento, si es material pesado o material ligero. Mi consejo es que pruebes diferentes tipos de características y así puedas determinar cuál es la que se adapta más a lo que estás buscando. En el próximo video traigo para ti consejos para una prueba más efectiva. Mi nombre es Katerin Rivas, nos vemos en la próxima.